¡Rudy! ¡Qué canastón de Rudy! Aion, para Rudy, quiere responder. Tres tiros, tres tiros, tres tiros. ¡Rudy! ¡Navarro! Navarro encontrado, Tobi se anticipa a Rudy, 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 Rudy... ¡Rudy Fernández! ¡Que se va a los 13 puntos! Sergio Llull, Llull hacia afuera. Machulis, Rudy, tiene que tirar a Rudy. ¡Lanzamiento! ¡Carasta! ¡Cómo está Rudy! ¡Cómo está Rudy Fernández! Nueve puntos en este tercer cuarto para mantener la ventaja del Real Madrid, que vence por 69'56. ¡Nadie puede parar a Rudy! Perferoglu, debe buscar hacia afuera a Dolman. ¡Dolman! ¡Dolman! Intenta levantarse el tapón. ¡El tapón! ¡El tapón de Trey Zompkins! ¡Corre el Real Madrid! ¡Rudy de tres! ¡Rudy, Rudy, 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 Rudy! ¡Desatado! ¡18 puntos para Rudy! ¡Rudy, Rudy! ¡Rudy, Rudy!